En el pasado había un dicho que decía, cualquier adaptación de un videojuego a una película será un fracaso. Y sin duda Hungry Beers rompió ese pensamiento porque fue un éxito total, ya que llevaron un juego móvil a una película con una historia genial que nosotros pudimos disfrutar. O bien podemos, pero si posee la película por algún medio físico o virtual. Ahora, a veces en ocasiones en cualquier tipo de obra, los directivos de la película ponen ciertos detalles para que el espectador use su imaginación y cree una hipótesis que en YouTube le decimos teoría. Y en esta película ocurre mucho. En serio, hay tantas teorías de Hungry Beers la película que algún día las uniré para ser un top. Ahora, algunas tienden a ser oscuras y otras triste. Para la que ahora te enseñaré, tiene las dos características que te mencioné. Y bueno, probablemente ya las has de saber. Esta historia trágica le sucede al protagonista de la película. Sí, Red, el pájaro rojo. Y no hablo que tiene problemas de ira o que es pésimo siendo un buen pájaro. Hablo de la oscura y triste experiencia que vivió el personaje en su niñez. ¿O acaso no se dieron cuenta? Pues te lo resumiré. Red fue un huevo abandonado. Sí, es muy triste saber esto. Pero yo tengo otra teoría peor que esta. Pero la dejaré al final. La razón de que este fue abandonado es sin duda una escena en donde se muestran cosas perdidas y una de ellas era el huevo de Red. En la película no se menciona nunca a los padres de Red. Pero imagínate esto. Red, por sí solo tuvo que criarse. Tuvo que ir a la escuela. No había alguien paterno o materno que lo cuidara de cualquier mal. Y todo esto se puede ver en la historia de Red. Esas escenas. Imagina. También este sufrió de bullying en la escuela. Porque fue un huevo abandonado y por poseer una característica relevante. Las cejas grandes. Y se puede ver cuando los compañeros de Red lo molestan. Ven que ha sufrido mucho. Esto se pone peor cuando te pones en los zapatos de él. Imagina y piensa. Tú serías capaz de criarte solo. Tú serías capaz de cuidarte por ti mismo. No, sin ayuda de tu madre querida o tu amado padre. Imagina tu vida sin ellos. ¿Crees que estarías como estás en este momento? Yo creo que no. Y se pone peor aún cuando sabes que existen casos como el de Red en la vida real. ¿Te imaginas el sufrimiento de esos niños? ¿Verdad que es triste y a la vez aterrador pensar que el apoyo de tus padres no existe en tu vida? Yo sí lo creo. Ahora, pero aquí hay una variante y es que esta teoría no explica qué le pasó a los padres de Red. Y como ya es mi costumbre, recreé la teoría con la anterior antesdicha. Como sabrán, en esa comunidad de aves se puede ver que ellos son como nosotros. Tienen madre y padre. Y los huevos están en su nido. Entonces, con esto podemos confirmar que Red pudo tener padres. Ahora, la mayoría de aves tienen casa cerca de los árboles y algunos arriba de ellos. Chuck es uno. Ya que sabes esto, te cuento la teoría. Pues todo comienza con la felicidad de los padres de Red en la comunidad. Todo era color de rosa, pero un día, el huevo cae del árbol y por la vida, este se movió mucho de la casa al rodar. Ellos revisaron y no lo encontraron. Al ellos estar cerca del mar, pensaron que se había ido flotando por lo cálido que es el agua. Así que marcharon al mar en la búsqueda del huevo. Pero cuando llegó el invierno, el agua se pone fría. Los padres de Red pensaron que el huevo se había hundido. Entonces, ambos empezaron a buscar y en una de estas, la marea los llevó lejos de la isla. Y murieron los padres ahogados. Luego el huevo fue encontrado por un pájaro. Y como allí en la comunidad, había un método de encontrar cosas perdidas. Allí lo pusieron. Y este nació. Y pasa lo que se muestra en la película. Digo que su casa estaba cerca de la playa. Porque a Red le encanta ese lugar. Mira donde puso su casa. Ahora, también te digo que estos bucean. Porque en la película se ve en una parte en donde ellos son buenos nadadores. También te diste cuenta que estos surfean. Eso dice mucho de ellos. Ahora ven que con estos datos la teoría tiene algo de lógica. Pues yo lo creo. No sé ustedes. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página en Facebook. Y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.